La segunda temporada de La Casa de los Famosos México está a punto de comenzar y aunque hasta ahora se han confirmado nueve participantes, algunas sorpresas han surgido en el camino. Una de ellas es la aparente renuncia de Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nígris, al reality show de Televisa. ¡Comenzamos! Hace unas semanas Poncho de Nígris reveló que su esposa Marcela Mistral estaría en La Casa de los Famosos, aunque esta noticia no se confirmó oficialmente. Sin embargo, un grave accidente familiar ha cambiado los planes. Toñito, el hijo de Poncho y Marcela, sufrió una fractura en su brazo mientras jugaba con sus hermanos en la calle, lo que habría llevado a Marcela a cancelar su participación en el programa. En su cuenta de Instagram, Marcela Mistral compartió un mensaje que ha desatado especulaciones sobre su decisión. Ser madres es rechazar trabajos y oportunidades porque no se ajustan al horario de tus hijos, escribió la ex conductora de televisión, confirmando de manera indirecta que había sido considerada para el reality show, pero decidió dar prioridad a su familia. La decisión de Marcela Mistral de anteponer la salud y bienestar de su hijo sobre su carrera televisiva ha sido vista con respeto y admiración. Su mensaje en Instagram resuena con muchas madres que deben equilibrar sus responsabilidades familiares con sus aspiraciones profesionales. En consonancia con su mensaje, este fin de semana Marcela Mistral compartió fotos y videos de los preparativos de una fiesta de cumpleaños para su hijo. Las imágenes documentan toda la organización que enriquece en las madres para que una fiesta salga según lo planeado. Bien, pues yo soy de las personas que aplaude de pie la decisión de Marcela Mistral. Los hijos están primero, aunque cuando ya sean adultos te alucinen. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.